Y siento una descarga dentro de mi ser Y se manifiesta bruscamente y empiezo a encensar Generaciones de mil formas vienen hacia mi Con ganas de sentir de cerca la sema del mechelad Razos del sol caen en mi dándome fuerzas Para poder seguir en el camino del rock Y seguiré hasta que se cierren mis ojos El tiempo no corra más Es el fin De esa ilusión Trato de contenerme Y ese fuego arde en mi Domina todos mis sentidos No lo puedo controlar Trato de alejarme Intentarlo dominar Y ese rock no me deja ser una vida normal Razos del sol caen en mi dándome fuerzas Para poder seguir en el camino del rock Y seguiré hasta que se cierren mis ojos Y el tiempo no corra más Es el fin De esa ilusión Y el tiempo no corra más Y el tiempo no corra más Muy buena muchachos ¿Te has gustado? No, impresionante Y metal De ahí Siento que hoy Voy a vencer Y las cadenas romper Dejando atrás Las penumbras Por un futuro mejor La vida Me guiará Hacia un presente Con más dignidad Debo pensar Cómo hacer Para escapar de este infierno Va atrasando Por el camino Con tu soledad El tiempo Suele pasar Frente a mis ojos Se muestra la verdad El cielo Se abrirá Y una luz Rizará Veo el futuro Que me aliviará Que me aliviará De aquel conjuro Me hizo tanto mal 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 Muchas gracias, gente La banda de Los Iris en vivo Acá en Canal 10 No, 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 Gustavo Bajá, bajá Ahí voy, ahí voy, eh Agustias Aún Mar No No Bajá La documented